Aplausos 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 Amigos de Bolivia entera, muy buenas noches, sí, que se repite el aplauso por favor, empezamos con aplauso otra vez, miren a quienes tenemos aquí, son los jóvenes del Plan 3000, de la orquesta Hombres Nuevos, que le van a tocar y que le van a cantar al Papa Francisco, se van todos ellos, mírenlos por favor, se van este fin de semana, el domingo se van a ir al Vaticano, y están felices, están ansiosos, estamos con don Rubén Darío Suárez, ¿cómo estás? El director de la orquesta, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, estamos felices de estar aquí y estamos muy emocionados porque faltan pocas horas para viajar al Vaticano. Claro, la emoción me imagino que les embarga a todos y cuénteme, empiezo con usted, ¿alguna vez ha tocado antes, ha dirigido más bien antes para un sumo pontífice? No, tuvimos la posibilidad de participar de ese gran coro y gran orquesta en el Cristo cuando vino el Papa Francisco, pero esta posibilidad y esta oportunidad nunca la habíamos imaginado. Qué bárbaro, ¿no? Quiero presentar uno a uno a los jóvenes que se van a ir y luego vamos a conversar por supuesto con Monseñor Nicolás Castellanos. Voy a empezar por aquí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rebeca. Rebeca, ¿cuántos años en la orquesta? Ya voy como cuatro años junto a ellos. ¿Qué siente de saber que va a ir a estar con el Papa Francisco? Mucha emoción porque vamos a representar a Bolivia y de verdad nos sentimos súper agradecidos por la invitación. Bienísimo por acá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, me siento bien, alegre. ¿Cuál es tu nombre? Gerardo Jutiniano. ¿De dónde sos, Gerardo? De acá, de Santa Cruz. ¿Del Plan? Sí. Bien. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Su nombre? Soy José Adán, director del Coro Municipal de San Ignacio de Velasco. Bien. ¿Alguna vez ha cantado para un sumo pontífice antes? Bueno, no es la primera vez que estamos haciendo este viaje y gracias por la oportunidad de lo que nos están dando. Bueno. Por aquí tenemos a otro jovencito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Luis Molina. Jorge Luis, ¿esta es tal vez la presentación más importante de su vida? Sí, la verdad que es un privilegio compartir este escenario con semejantes músicos, hombres nuevos. Y bueno, muy contento y ansioso esperando las horas ya para tocarle al Santo Padre. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me llamo Isabela Gutiérrez Vargas. Isabela Gutiérrez Vargas. ¿Cuántos años tenés? 12 años. 12. ¿Alguna vez viajaste a Europa? No, esta sería la primera vez que viajo. ¿Y por primera vez que le cantarás al Papa también? Sí. ¿Qué sentís? Mucha emoción porque vamos a ir en representación en Bolivia y vamos a divertirnos mucho, yo creo. No sé. Emocionada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Yo me llamo Daniela Alexandra. ¿Cuántos años tenés, Daniela Alexandra? 13 años. 13. ¿En qué colegio estudias? En el Austria. En el Austria. Seguramente tus compañeros, tus profesores te están viendo. ¿Qué les decís? Bueno, que le mando muchos saludos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Y tu nombre cuál es? Jasmine. Jasmine, si tenés la oportunidad, además de cantar para el Papa, de decirle algo, ¿qué le dirías? Que siempre pida por todas las personas que necesitan ayuda acá en el país. Parece bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Mercedes. Mercedes. ¿Esta va a ser la presentación más importante que has hecho hasta ahora? Sí. Cantarle al Santo Padre, sí. He tenido varias oportunidades en ir a Europa también a representar a Bolivia, pero esta sin duda va a ser el más importante. Muy bien. Por aquí hay un grande. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero que la cámara te tome bien. A ver. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo te llamás? Elía. Elía. ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez. ¿Has viajado ya antes a otro país? No. ¿Primera vez que vas a salir? Sí. ¿Qué sabes del Vaticano? Nada. Nada. Todo te va a sorprender. Es bellísimo, te cuento. Bien. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Iván Sharon Staup. Iván Sharon. Contame, ¿qué representa tu traje hoy? A un santo, se llama Ignacio, Ignacio de Loyola. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Anacarla Pérez. Anacarla, ¿qué sentís de saber que vas a estar con el Papa Francisco? La verdad que estoy muy emocionada, al igual que todos mis compañeros. Sobre todo representar al país. Muy bien. ¿Hola? Buenas noches. Me llamo Alejandra Crispín. Alejandra. ¿Has estado en Europa antes? No. ¿En otros países sí? ¿De Sudamérica? He tenido la oportunidad de sí estar en Perú y en Argentina. ¿Y esto te lo da hombres nuevos? Sí. Estoy muy alegre y muy agradecida con todo este grupo por viajar con ellos hasta Europa. Hola. ¿Cómo te va? Buenas noches. Mi nombre es Julio César. Julio César. ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿A quién representa tu traje hoy? A San Francisco, que es elegido por los arcángeles para hacer la misión que tiene Dios. Muy bien. ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estoy bien. Mi nombre es Adriana Manzano. Adriana. ¿Alguna vez has tocado así para algún Papa, en este caso al Papa Francisco, pero tal vez antes, cuando eres más joven, alguna oportunidad para el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto? No, pues esta es la primera vez que puedo participar de un evento de esta magnitud y bueno, estoy muy emocionada y muy ansiosa. ¿Estuviste aquí en el Gran Coro cuando llegó el Papa Francisco? No, no pude participar de ese evento, pero sí lo vi por el público, estaba en el público y fue increíble. Más emoción. Muy enorme. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, a él lo conocemos porque también es director, ¿no es cierto? Exactamente, soy Juan Mario, el director de la Orquesta de San José de Chiquitos. Ahora, cuénteme, ¿será que está, usted que ha ido por tantas partes también, llega a ser la más importante de sus actuaciones? Es una increíble actuación, la verdad, también estoy muy emocionado y estoy muy contento de formar parte de esta orquesta. Bueno, aquí, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Claros Burquiza. ¿De dónde es usted, Claros? Yo soy también de San José de Chiquitos, ya empecé mi formación, pero ya hace ocho años que vivo acá en Santa Cruz de la Silla. Y ahora se va al Vaticano. Nos vamos por allá con todo este grupo, agradecido, ¿no? Como el señor Pantelar, la invitación de nuestro taller. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿todo bien? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Álvaro González, soy de Santana Velasco. ¿Dónde es Santana Velasco? Contale a la gente que te está viendo. Santana Velasco está en la chiquitanía, pasando San Ignacio Velasco, a 45, una hora de San Ignacio Velasco. ¿Qué te dijeron tus papás al saber que vas a ir a cantarle al Papa, a tocarle al Papa? Si están muy emocionados, me piden que lleguen, que les traigan rosario y les doy un saludo para ellos, de Santana Velasco también. Bien, un saludo para Santana por aquí. No he saludado, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro, pues soy de Urubichá. ¿De Urubichá? ¿Qué le dicen sus padres ahora que se va? Pues están muy contentos y emocionados. ¿Son católicos ellos? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Emoción, seguro? Más que todo eso. Bien, me voy por aquí, me falta uno más. Me falta uno más, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gary Chávez y soy de San José Chiquitos. ¿Cuánto tiempo en la orquesta? No sé, ocho años. ¿Por dónde ha viajado ya? A varios lugares, no más. Recientemente fuimos a Buenos Aires. ¡Qué belleza! Con el mismo grupo de orquesta. Y ahora se van al Vaticano. Bueno, les voy a pedir, tienen varias canciones para tocarnos hoy del repertorio. ¿Cuántas son las que van a tocarle al Papa? Vamos a hacer la ópera San Ignacio de Loyola. Tiene una duración de 40 años. Vamos a interpretar la ópera San Ignacio de Loyola, que es de compositores anónimos y de misioneros jesuitas. Tiene una duración de aproximadamente 50 minutos. Y, bueno, es la lucha del bien contra el mal. Qué importante que el Papa esté 50 minutos con ustedes. Maravilloso. Tenemos la posibilidad de una audiencia antes con el Papa y luego vamos a ofrecer un concierto por la noche. Muy bien. Los dejo entonces. Gracias. ¡Gracias! 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 Un aplauso para toda esta orquesta de hombres nuevos. Y estoy con Monseñor Castellanos. Monseñor, bienvenido a No Mentiras. Gracias. ¿Cómo está Monseñor? ¿Qué siente de ver que ya su grupo está listo y que se van a ver? Bueno, verdaderamente es algo muy emocionante. Yo se me conmueven las entrañas viendo este espectáculo. Recuerden que cuando empezamos los primeros pasos y ver ahora esta realidad ya sazonada, madura, con frutos. Fíjate que llegamos hasta el Vaticano. Se van hasta el Vaticano. ¿Cómo llegó la invitación? ¿Cómo ha sido posible esto? Entonces yo a través de la Embajada de Bolivia en la Santa Sede. Julio César Caballero tenía mucho interés en mostrar este patrimonio artístico, cultural, musical que tenemos en Bolivia. Y organizó, invitó a nuestra orquesta y al San Ignacio de Velasco para que puedan gozar también y conozcan nuestro patrimonio cultural. ¿Cuántas personas en total están yendo de Bolivia? Porque son 35 personas en total. Bueno, todos encabezados por usted. Bueno, aquí en cabeza es el director de la orquesta. Y luego aquí los protagonistas son la orquesta. Tiene toda la razón. Jóvenes, además de distintas edades, algunos de la chiquitanía, otros del Plan 3000, formados por la orquesta. Y es lo que usted ha trabajado mucho. Claro. Pues sí, efectivamente. Estamos muy orgullosos, muy satisfechos. Y sobre todo, yo creo que tenemos que mostrar al mundo este patrimonio cultural declarado de la humanidad, ¿no? Que sea conocido, porque efectivamente de Bolivia conocen poco. Entonces yo creo que esto es una oportunidad de oro que tenemos luego que darle continuidad. O sea que todos estos jóvenes que están aquí se convierten a partir de hoy en nuestros embajadores. Van a hablar, van a tener la posibilidad de estar con el Papa. Exactamente. Y hablar con él. Sí, sí. Son los embajadores de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestro patrimonio y cultura. Bueno, yo quiero pedirles, por favor, ¿nos pueden tocar un temita más de todo el repertorio que tienen para el Papa? Vamos. Gracias. 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 ¡Asciende, asciende! Un aplauso, por favor. Venga conmigo, Monseñor. Vámonos hasta el centro. Rodeados de todos estos jóvenes. Aquí. Este es su grupo. Están listos todos ellos. Efectivamente. Felicidades. Estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Y que va a ser una representación digna de Bolivia, en Europa, en Roma, en Italia. Imagínense, si yo me siento ahorita emocionada y orgullosa, ¿cómo estarán todos, no? O sea, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal están? ¿Felices? Felices. Claro que sí, por favor. Tras que vuelvan a Bolivia, vengan aquí, no mentirás, para que el soberano sepa todo lo que pasaron allá, todo lo que les dijo el Papa Rubén Darío. De verdad, un orgullo para Bolivia que usted sea el director de este grupo de jóvenes que se van como nuestros embajadores. Es un privilegio formar parte de esta delegación y dirigir a estos jóvenes. Felicidades. Gracias. Muy bien. Gracias. De verdad. Gracias. Como siempre, es un gusto que usted esté aquí en No Mentiras. Gracias. Gracias, chicos. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Nos podemos ir con un tema más a la pausa? ¿El último? Repetimos el primero, si quieren. Bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 ...hombres nuevos ya saben, la promesa es que estén aquí en No Mentirastras, que lleguen del Vaticano.